Como les adelantamos, hablamos hoy sobre Expresarte 2017. Se lanzó la convocatoria a los artistas interesados en formar parte de esta clínica de arte, si se le puede llamar de esta manera. Tienen hasta el 21 de abril para presentar sus obras. Lo más interesante de esta versión es que el grupo que se ha dedicado a conformar este proyecto ha puesto mucho énfasis en la formación artística de aquellos artistas que lleguen con sus obras y que quieran finalmente continuar con su proyecto para ser expuesta en los espacios del Centro Cultural de España en La Paz. Veamos los detalles. Este martes, 7 de marzo, se presentó en el Centro Cultural de España en La Paz la nueva convocatoria del concurso de arte joven Expresarte, que en esa nueva edición cuenta con la pintura como eje temático, planteándose como una suerte de cierre del ciclo que se inició en el año 2010 en torno a las posibilidades de los lenguajes tradicionales en la expresión artística contemporánea. La propuesta de los curadores, denominada Salto al Vacío, propone un desafío a los participantes explorando las posibilidades de la pintura como un escenario desde el cual sea posible embarcarse en un recorrido investigativo que abra nuevos caminos y reflexiones sobre la práctica artística. El programa, presentado por los curadores, hace énfasis en lo procesual y la importancia de los procesos de investigación en la experimentación artística, por lo que se incentivará el registro de los procesos, el trabajo con archivos o la creación de los mismos dentro de un proceso creativo. Expresarte, como les digo, se viene acelerando en realidad desde el año 2008, el concurso, pero es a partir de su edición, su convocatoria de 2011, cuando se hace una reformulación del concurso, justamente bajo la idea de que deje de ser un concurso tan convencional, en la que simplemente se hace una convocatoria, se reciben obras de artistas y se premian las más interesantes, digamos, bajo los criterios que sean y nos damos cuenta de que hay una serie de carencias en nuestra propia convocatoria y que hacen que no esté funcionando del todo como nosotros desearíamos en el contexto boliviano. Estas carencias tienen que dar sobre todo con la necesidad de trabajar más en procesos creativos y no tanto o no únicamente en producción de obra. Entonces ahí es cuando se reformula el concurso con tres ideas de ejes. Las tres ideas de ejes que yo les quería formular, que un poco están presentes en todas las ediciones de Expresarte desde 2011, que han sido con esta la tercera, son, en primer lugar, atender un poco a la emergencia, la emergencia en el sentido de arte emergente, ¿verdad? O sea, nosotros, nuestro interés es buscar nuevos artistas, no trabajar con los artistas que ya están con el mayor o menor medida, pero que ya están en el circuito artístico, sino nuestro gran reto y de ahí el interés y el enorme papel que tenéis los medios de comunicación, ¿no? En la labor de difusión, porque lo que queremos es llegar a personas que estén pensando, ¿no? Que estén pensando el arte desde el contexto boliviano y desde lugares a lo mejor no tan frecuentes, ¿no? En esta versión de Expresarte se ha optado por realizar un programa de formación y creación artística que consiste en un proceso de trabajo de siete meses con diferentes actividades que concluye con una exposición. Los costos de transporte, alojamiento y manutención de los participantes vinculados a las actividades que forman parte de este programa estarán cubiertos por la organización en la cuantía que ésta determine. Hablamos de un taller de iniciación, clínica de arte, estudio abierto, la residencia de producción y la exposición Muestra No Final. Los curadores para esta versión son Santiago Contreras y Valeria Paz. Y además cuenta con el apoyo del Museo Nacional de Arte, el Centro Pedagógico y Cultural Simón y Patiño y finalmente la anfitrión, el Centro Cultural de España en La Paz. Todos aquellos interesados en participar en Expresarte 2017 tendrán hasta el 21 de abril para enviar sus obras.